Música ¡Pracasí! Hola experimentadores, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar mis intentos frustrados Por hacer un cohete Terminé haciendo una bomba de humo Y no pude hacer mi cohete Pero veamos como fue el proceso Para hacer la mecha vamos a utilizar el siguiente procedimiento Primero que nada ponemos a hervir Un tercio de pocillo de agua Al agua le vamos a agregar 36 gramos de nitrato de potasio Y 24 gramos de azúcar Luego de esto lo mezclamos Es importante mezclarlo con cuidado Utilizando un implemento que no sea de metal Ojalá de plástico o de madera Y hacerlo suavemente Para evitar cualquier tipo de explosión o de ignición Y hacerlo alejado de cualquier tipo de fuego Le chispo de lo que sea Una vez que el agua está hirviendo Agregamos nuestra mezcla Y la disolvemos Agregamos 12 pies de cordón Y lo sumergimos Calentamos el horno A unos 150 grados Fahrenheit Es importante no utilizar horno de fuego Y allí metemos Nuestros cordones Y los dejamos secar durante 15 minutos Recorté este tubo de PVC De 15 centímetros Y le voy a colocar Un poco de soldadura Con la cual le voy a pegar la tapa Antes de empezar Una buena precaución Es tocar un objeto metálico De esa forma descargamos La electricidad estática Que tenemos en nuestro cuerpo Y prevenimos chispas También es importante utilizar guantes Para preparar 100 gramos de explosivo Vamos a utilizar 65 gramos de nitrato de potasio Que es lo que tengo acá 65 gramos de nitrato de potasio Y 35 gramos de azúcar en polvo Es importante que ambos estén en polvo Para que se puedan mezclar mejor Cuando mezclemos Lo debemos hacer con una cuchara De palo O con algo de plástico De madera o de plástico No de metal Porque puede generar una chispa Prendemos a fuego bajo Vertimos los ingredientes Con mucho cuidado Y los mezclamos Es importante mantenerse Moviendo nuestra mezcla Muy 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 importante No dejar que se pegue Ni nada de eso Como vemos ya se va caramelizando Va tornando un color más marrón Y al final obtenemos esto Este caramelo Que parece como una melcocha No podemos permitir que le de ningún tipo de llama Ni ningún tipo de chispa Ni ningún tipo de nada Listo Lo que haría ahora será Colocarlo en el tubo Que tenemos listo Con nuestra tapa que tenemos recortada Para finalizar Le colocamos cordón Le colocamos la mecha Y le vamos a colocar más Más explosivo Lo llenamos Hasta que llegue al final Hasta que llegue al tope Es importante tener los bordes Bien secos Bien limpios Esto nos va a evitar problemas En el futuro Más o menos así Es como debe quedar Ok Después de esto Diseñé e imprimí en 3D Una base Para el cohete Más o menos 3D 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 ¡Gracias! 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 Utilizando un taladro le hice un agujero a cada uno de los tapones que van a ir en el extremo opuesto por el cual va a salir el humo. Sin embargo me equivoqué porque hice un hueco muy pequeño, así que es mejor utilizar una broca un poco más grande. ¡Gracias! 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 Ahora lo ensamblamos todo. Metemos la mecha por el huequito y lo aseguramos todo con soldadura de PVC. Luego lo sellamos. Y acá en esta parte me la vamos a colocar a soldadura para sostener esta base. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo sellamos. Y ahí lo dejamos secar. Bueno amigos me encuentro en un lugar bastante alejado de dentro de Bogotá y lo que voy a hacer acá es prender los cohetes. Esquivamos. Esquivamos. ¡Gracias! 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 Al parecer no prendió porque tenía el hueco muy chiquito, así que le hice el hueco más grande utilizando unas pinzas. Bueno unas pinzas no esto que venía con la impresora 3D pero se me rompió, se me rompieron las pinzas en la punta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!